Santa Sede, el Papa Francisco visitará el Jardín de los Ángeles. Como es tradición, el Papa Francisco se trasladará a un cementerio de la ciudad de Roma para presidir la misa por la conmemoración de todos los fieles difuntos el próximo sábado 2 de noviembre. Este año lo realizará en el cementerio Laurentino de la Ciudad Eterna, donde ya acudió hace seis años en 2018. Desde que comenzó su pontificado, el Santo Padre ha visitado diferentes cementerios de la periferia de Roma. Durante tres años consecutivos, de 2013 a 2015, presidió la misa en el llamado Cementerio Monumental Campo Verano. También visitó el de Prima Porta en 2016 y en 2017 el cementerio americano de la localidad de Netuno, al sur de Roma. Cabe recordar que el lunes 4 de noviembre el Santo Padre presidirá la misa de sufragio por los cardenales y obispos que han fallecido durante este 2024. La Eucaristía se celebrará a las 11 horas en la Basílica de San Pedro.